La familia de Panamericana Televisión está de luto. Esta mañana falleció nuestro compañero y amigo Héctor Huapaya, corresponsal de Panamericana Televisión, una gran persona y sobre todo un gran profesional, quienes tuvimos la suerte de conocerlo en la cancha. Podemos dar cuenta de que siempre estaba presto a dar su apoyo y su ayuda con la información precisa desde aquí, desde Panamericana Televisión y de parte de toda la familia de Panamericana Televisión. Lamentamos profundamente su partida y, por supuesto, extendemos nuestras condolencias a toda su familia. Hasta siempre, querido amigo Héctor Huapaya.